Hola Noti Chicos, mi nombre es Alondra Feli Batista, estoy en Font Clode participando en el concurso de la lectura de Pequeños Gigantes. Este concurso trata de que nosotros, todos los participantes, estaremos leyendo un cuento que nos lo facilitó la Biblioteca Juan Bos y lo debemos leer en tres minutos. A participar en este concurso me da mucha alegría porque puedo participar con mis compañeros y con otros chicos. Le damos un aplauso al primer lugar y es para Daimi Lucero Taveras. Daimi Lucero Taveras del Centro Educativo San José. Felicidades a las maestras. Cuando yo leo un cuento, yo siento que yo soy esa persona porque me da mucha alegría y mucha pasión como que yo estoy narrando ese cuento. Es importante este concurso para mí porque uno se enamora de la lectura y aprende nuevas palabras. Para tener una buena lectura necesitamos fluidez, entonación, buena postura en el cuerpo y el libro a nivel de la barbilla. Pequeños Gigantes es un concurso de lectura donde participamos los niños de cuarto y quinto de las escuelas San José y Club Mauricio Baez. Cuando dijeron mi nombre que yo gané en tercer lugar, yo me sentí tan feliz de mí, orgullosa. A todos los participantes nos dieron un certificado y más a los ganadores de primero, segundo y tercero nos dieron una computadora más una medalla.